Que toma lunita y por qué estás tan amarilla Bueno ya estoy cansada y mi hija ya me dice viejita Tuvo el pelo tan seco que mi piel ya lo brilla Pero el mundo es tuyo y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Pero ya a Dios en el viento Prueba a Dios en la piel Gracias por ver el video.